Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media. Estimados oyentes desde la ciudad del Vaticano, reciban un cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos con Sofía Lobos desde la redacción y Patricio Orchiprari en la asistencia técnica. Ya listos para compartir con ustedes este 9 de mayo, sexto domingo de Pascua, la oración del Regina Cheli, presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del Día. Y mientras esperamos que el Santo Padre se asome de la ventana del estudio del Palacio Apostólico, saludamos a quienes nos acompañan a través del portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Un saludo especial al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, conectados con nosotros a través de Facebook. Nuestro cordial saludo también a las emisoras que retransmiten hoy esta señal en radio y televisión. Ellas son CETELMONTE V de Alicante, España, Radio Cáritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio Marien en Dajabón, República Dominicana y Haití, Radio AC de México, Radio San Camilo de Lima, Perú, Radio María Guatemala, Panamá, El Salvador, Chile y México, Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana y desde los Estados Unidos hoy nos acompañan Santa Teresita Radio de Palm Beach, Radio Paz en Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Georgia, Catholic Faith Network TV, SN Radio y Televisión y EWTN TV. Y ya vemos a los fieles que se han congregado en una soleada plaza de San Pedro, llamados por la figura del Santo Padre que dentro de unos minutos se asomará nuevamente a la plaza de San Pedro para rezar el Regina Celi y compartir un momento de reflexión sobre el Evangelio del Día. Vemos numerosos jóvenes, familias, religiosas, con sus carteles y sus banderas representativas de los países que han venido para saludar y compartir este momento de oración con el Santo Padre, respetando siempre la distancia de seguridad debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus. Y nosotros, mientras esperamos al Santo Padre, recordamos a nuestros oyentes que la lectura de hoy es del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17, y en el que Jesús, hablando con sus discípulos, les da su mandamiento, que se amen los unos a los otros como Él los ha amado. Y ahora vemos ya al Santo Padre Francisco que se asoma a la plaza de San Pedro, sonriente, agita su mano para saludar a los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de esta domenica, Jesús, dopo haber paragonatos esteso, En el Evangelio de este domingo, Jesús, después de haberse comparado a sí mismo con la vid y a nosotros con los sarmientos, explica cuál es el fruto, que dan quienes permanecen unidos a Él. Este fruto es el amor. Retoma una vez más el verbo clave, permanecer. Nos invita a permanecer en su amor, para que su alegría esté con nosotros y nuestra alegría sea plena. Permanecer en el amor de Jesús. Nos preguntamos, ¿cuál es este amor en el que Jesús nos dice que permanezcamos para tener su alegría? ¿Cuál es este amor? Es el amor que tiene origen en el Padre. Porque Dios es amor. Y este amor de Dios del Padre, como un río, fluye en el Hijo Jesús. Y a través de Él, llega a nosotros, sus criaturas. De hecho, Él dice, como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. El amor que Jesús nos dona es el mismo con el que el Padre lo ama a Él. Amor puro, incondicionado, gratuito. No se puede comprar, es gratuito. Donándonoslo a nosotros, Jesús nos trata como amigos, dándonos a conocer al Padre y nos involucra en su misma misión por la vida del mundo. Y luego, podemos preguntarnos, ¿cómo se hace a permanecer en este amor? Dice Jesús, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Jesús resumió sus mandamientos en uno solo, este. Aménse los unos a los otros, como yo los he amado. Amar como ama a Jesús significa ponerse siempre al servicio de los hermanos. Tal como hizo Él al lavar los pies a los discípulos, significa salir de uno mismo, desprenderse de las propias seguridades humanas, de las comodidades mundanas, para abrirse a los demás, especialmente a quienes tienen más necesidad. Amar como Cristo significa ponerse a disposición con lo que somos y lo que tenemos. Esto quiere decir amar no de palabra, sino con obras. Amar como Cristo significa decir no a otros amores que el mundo nos propone. Amor al dinero, el que ama el dinero no ama como ama a Jesús. Amor al éxito, al poder. Estos caminos engañosos nos alejan del amor al Señor y nos llevan cada vez más a ser más egoístas, narcisistas y prepotentes. Y la prepotencia conduce a una degeneración del amor, a abusar de los demás, a hacer sufrir a la persona amada. Pienso en el amor enfermo que se transforma en violencia y cuántas mujeres son víctimas hoy en día de violencia. Esto no es amor. Amar como nos ama el Señor quiere decir apreciar a la persona que está a nuestro lado y respetar su libertad, amarla como es, gratuitamente. En definitiva, Jesús nos pide que habitemos en su amor, no en nuestras ideas, no en el culto a nosotros mismos. Quien habita en el culto de sí mismo, habita en un espejo, es siempre mirarse. Nos pide que abandonemos la pretensión de dirigir y controlar a los demás para fiarnos y donarnos a ellos, sino abrir el corazón a los demás. Queridos hermanos y hermanas, ¿a dónde conduce este permanecer en el amor del Señor? Nos lo ha dicho Jesús, para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. El Señor quiere que la alegría que Él posee, porque está en total comunión con el Padre, esté también en nosotros en cuanto unidos a Él. La alegría de sabernos amados por Dios, a pesar de nuestras infidelidades, nos hace afrontar con fe las pruebas de la vida, nos hace atravesar las crisis para salir de ellas siendo mejores. Ser verdaderos testigos consiste en vivir esta alegría, porque la alegría es el signo característico del cristiano. El verdadero cristiano no es triste, tiene siempre esa alegría adentro, también en los momentos difíciles. Que la Virgen María nos ayude a permanecer en el amor de Jesús y a crecer en el amor hacia todos, testimoniando la alegría del Señor resucitado. que la Virgen María nos ayude a permanecer en el amor de Jesús. Surre trace y cuénticis, aleluya. Ahora, pro nobis Déum, aleluya. Gauda, letare Virgo María, aleluya. Que la Virgen María nos ayude a permanecer en el amor de Jesús. Jesucristo imundum, letificare e regnato ses. Presta a questumus, ut pereius genitricem Virgine Maria, perpetua e capiamus gaudia vitae. Per Cristo un Domino nostrum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secola seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secola seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secola seculorum. Amen. Profideribus te fontis, recchim etterna andonais Domine. Et te lus perpetua luce a Dei. Rechiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc et tusque in secolum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fericitis Celum et Eterram. Benedica vos Omnipotes Deus, Pater et Figlius et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos hermanos y hermanas, sigo con particular preocupación los eventos que están sucediendo en Jerusalén. Rezo para que sea lugar de encuentro y no de confrontaciones violentas, lugar de oración y de paz. Invito a todos a buscar soluciones compartidas para que la identidad multireligiosa y multicultural de la Ciudad Santa sea respetada y pueda prevalecer la fraternidad. La violencia genera solo violencia. Basta con los enfrentamientos. Y preguiamos, y recemos también, recemos también, por las víctimas del atentado terrorístico sucedido ayer en Kabul, una acción deshumana que ha afectado a tantas muchachas mientras salían de la escuela. Recemos por cada una de ellas y por sus familias y que Dios done paz a Afganistán. También quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han provocado muchos heridos. Hay tantos colombianos aquí presentes. Recemos por su patria. Hoy en Agrigento ha sido beatificado Rosario Ángelo Libatino, mártir de la justicia y de la fe. En su servicio a la colectividad, como juez, que no se dejó jamás corromper. Se ha esforzado de condenar no por condenar, sino para redimir. Su trabajo lo ponía siempre a la tutela de Dios, sino a la muerte heroica. Llegó a la muerte heroica. Que su ejemplo sea para todos especialmente, para los magistrados, estímulo de ser leales defensores de la legalidad y de la libertad y de la libertad. Un aplauso al nuevo Beato. Saludo de corazón a todos ustedes, romanos y peregrinos. Gracias por su presencia. En particular, saludo a las personas afectadas por fibromialgia y expreso mi cercanía. Y espero que crezca la atención a esta patología, a veces no atendida. Y no pueden faltar las mamás. En este domingo, en numerosos países, se celebra la fiesta de la mamá. Saludamos a todas las mamás del mundo, incluso a aquellas que no están más. Un aplauso a las madres. Y a todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Viva el Papa. La plaza de San Pedro exulta y saluda con alegría al Santo Padre que acaba de impartir su bendición apostólica y recordar, además del Día de las Mamás, que se celebra en tantos países del mundo. También las crisis que están sucediendo en Afganistán con el reciente atentado a una escuela y las violencias por las protestas en Colombia que ha causado tantos heridos. También el Papa ha hecho un llamado para que la enfermedad de la fibromialgia sea atendida debidamente. El Papa nos ha recordado también en su reflexión que ser verdaderos testigos consiste en vivir la alegría del Señor porque la alegría es el signo característico del cristiano. El cristiano triste no es un verdadero cristiano, ha dicho el Papa. Y con estas palabras del Pontífice yo me despido. Agradezco nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Y naturalmente gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos, en especial a las mamás en su Día de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.